Esta es la Land Cruiser Espérate, le voy a una vuelta Esta es la Land Cruiser con un nivel de blindaje A9 P6 También tiene el mismo sistema El nivel de blindaje de estas puertas Como los pueden ver, son manejables Son bien manejables Y el nivel de blindaje También es exactamente Lo mismo El nivel de blindaje de la puerta es A9 P6 Que básicamente es el El nivel de blindaje que tiene A todo alrededor Lo que son vidrios El overlapping system que tiene En este sistema Lo cual pues protege El pedacito que esta aquí Protege el pedacito De hacia adentro Lo cual que pueden abrir la ventana Si en caso de un ataque Esta protegido También tiene el nivel De De También tiene el mismo sistema Del Mercedes El cual Protege El cual protege Balísticamente Todo el nivel De los pasajeros Y puede tener 1, 2, 3, 4 Los 400 hacia atrás Ok Y tiene el nivel de protección En la parte de atrás Pueden observar El tipo de nivel Por ejemplo el tipo del blindaje Lo pueden observar aquí en las ventanas También Que Fuera como que Si el carro No tuviera Nada por extraño Fuera como Tienes lujo Y tienes Un sistema de blindaje Super moderno Que Si fuera El automovil Normal Lo mismo Estos tienen protección Alrededor de la batería Ok Todo lo que es la batería El sistema eléctrico Y esta protegido El sistema En caso de un De un ataque Esta todo protegido En la parte de alrededor El central Los vidrios El windshield Y tiene también Y también Y también tiene el sistema De radio El cual te puedes comunicar Con las personas Que están hacia afuera Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, sí Y también tiene el sistema De alarma Tienes lujo Y tienes protección Del vidrio Tú puedes ver aquí Los vidrios Como están protegidos Mira el nivel De grosor Básicamente De protección De los vidrios Y los asientos Y los asientos Como un eje normal Como que si fuera Un carro normal Lo cual No lo es Porque este Te permite El nivel de protección También tiene el ronflats Lo mismo que te mostramos Anteriormente Lo cual Si las llantas Son pinchadas Tiene un sistema Dentro El cual Puede Andar por el pavimento Sin que se dañen O le pase nada Al vehículo Por los sistemas De los ronflats El cual puede Andar por el pavimento Sin que se dañen Esta es una Land Cruiser Esta es 2009 Esta es una Land Cruiser 2009 Land Cruiser